Hoy en TV Notas TV Charlie asegura que a pesar de su pleito legal con Ingrid Coronado la relación con su hijo sigue intacta por lo que aprovecha el tiempo perdido para disfrutar de su hijo Emiliano Revisa la entrevista completa Mónica Noguera y Ferdemana ya no esconden su amor La pareja fue captada en una actitud muy romántica en Miami, Florida Descubre cómo los cachamos comiéndose a besos Todo un rompecorazones resultó el actor Salvador Cervoni Aunque asegura no tener ningún compromiso fue captado por nuestro lente muy bien acompañado ¿Acaso será otra de sus conquistas? Te presentamos las imágenes Que Sofía Vergara quiere ser millonaria La atractiva colombiana y varios de sus compañeros de la serie Modern Family piden aumento de sueldo para grabar una nueva temporada de la exitosa serie Ahora sí que se está cotizando la actriz Que Megan Fox podría perder su escultural figura Sí, pero no crean que por comer de más o por interpretar a algún personaje sino porque se rumora que podría estar embarazada Si es real, muchas felicidades a la guapa actriz y a su esposo, el también actor Brian Austin Green Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter arroba TVNotasMX Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas Esto es TV Notas TV